¿Miro a cámara? ¿Te miro a ti? ¿Tienes que siempre es mejor dos peor que uno? No, no siempre, pero en muchos casos sí. ¿En este caso por ejemplo? En este caso sí. ¿Por qué? En el caso de los personajes, porque el uno se refiere al jefe y el dos, no, perdón, el dos se refiere a los jefes, que soy yo y Miren, y el uno es el prota, Fernando, y tener dos jefes en su caso le va a resultar peor que tener uno. Bueno, la pregunta para el actor es si tener, perdón, pues son bastante distintos y lo divertido es que entre ellos dos son amantes, están profundamente enamorados el uno del otro, pero el trabajo de Fernando, del JETA, es que los otros dos jefes no descubran que su empleado, su mayordomo en un caso, y guardaespaldas en el otro está trabajando para otra persona a la vez. ¿Cómo es el JETA? ¿Le vuelve el ojo a los dos jefes? El JETA es muy JETA, es Fernando Gil haciendo de las suyas todo el rato, es cansino, no, es el prota absoluto y es un hombre, es el, un persona que solo tiene en mente pues comer y follar, o sea, es lo más básico, es uno de los personajes clásicos, ¿no?, de la comedia del arte. ¿Cómo es esta comedia del arte? ¿Y cómo es el personaje de Miren y Valburen? ¿Cómo es el personaje de que te vives? ¿Y cómo no es el de Marabasca? Ah, el de Mar, sí. Pues sí, son cuatro de los doce personajes, aunque es una obra muy coral. Miren destaca por estar camuflada o disfrazada de hombre durante prácticamente toda la función, lo cual es muy típico de Inglaterra, ¿no?, también el pantomime, donde la pantomima, donde el prota, que si es un chico siempre lo interpreta una mujer y las mujeres lo interpreta a un chico, esto es muy típico de ahí. Y mi personaje es un snob, es un, es un, como un burguesito, le llamo yo, un chico de escuela privada que, que bueno, que ha tenido sus, no dejáis de ser un criminal porque ha tenido una infancia muy dura y, y nada, y está, está escondido porque también ha hecho cosas malas. ¿Un poco te quejabas ayer de que tu personaje te ha mandado a quitar más por tu físico que por tu talento? ¿Cómo? ¿Y el por qué crees que te lo ha mandado más bien por tu físico? Por el talento no lo sé, por el físico sí que es verdad que, que, que ellos ya me dijeron que vieron la obra en el, en Londres y tiene un aire el, el, el personaje a, pues, pues a eso, a un chico más bien alto y de rasgos más anglosajones que no ibéricos, diríamos, pero, pero esto sin duda ha sido una ventaja para mí, al menos en mi carrera, cuando, siempre que ha habido, pues, castings y cosas para papeles ingleses, pues es verdad que, que tengo más posibilidades, también al hablar inglés, que con otras personas, aunque en este caso este personaje no es inglés, figura, o sea, sí que está basado en la obra inglesa, era un, un inglés. ¿Crees que vas encaminado a ser el nuevo Sherlock Holmes español? Ojalá, ojalá se hiciera un Sherlock Holmes español y yo pudiera ser Sherlock, sería genial. ¿Te molesta que en algunos momentos el personaje te lo dejo tu físico? No, para nada. Mientras me den personajes, esto se va a acabar a los 40, ya se va a ver si dejo de trabajar, de trabajar, de trabajar definitivamente o si sigo haciendo cositas. ¿Cuál es tu mejor y tu peor casting? Buah, el peor cast, los muchos de muy malos, que por suerte no salen a la luz y espero que nunca salgan a la luz, pero he hecho, he hecho un par de castings, sí, muy malos, no te diré para qué, porque no, pero eso que viene es que tienes un mal día o que no te sabes bien el papel y que haces el ridículo. Y después en cambio, pues haces castings que dices, ostras, mira, el director te va pidiendo esto, pam, y esto, y tú propones esto, les mola, esto también, y les gusta, ostras, y vas saliendo y te das cuenta, te vas creciendo porque todo te va saliendo bien. Además, yo no sé, no tengo una fórmula para saber hacer un buen casting, además. ¿Qué personajes crees tú que han dado por ser el chico guapo y que tú nunca volverías a hacer? No lo sé, no voy a decir cosas que crea que sean por, siempre es una suma de cosas. ¿Cuál es el que más te ha favorecido? No sé, creo que en este país está claro que si ves las series españolas que se hacen, pues el físico quizá tiene demasiada importancia y la gente que sale es, hay muchos que son como muy guapos y después yo tengo compañeros actores que quizá físicamente no destacarían y son mucho mejores incluso que yo y que mucha gente que conozco y no trabajan, por no ser quizá, pues no sé, por no dar por cámara o por no tal. En cambio, si ves las series inglesas, hay más excepciones, yo creo, y en otras partes de Europa. Prima más el talento aquí, yo creo que el físico es el 60 o el 70% de un actor. Teatro suele ser más equitativo el tema talento físico y en televisión más al revés. Y cine es un punto, yo diría, medio. Pero el teatro te da un feedback directo, estar ahí, recibir el público, acabar la función y recibir críticas, acabas de hacer algo, es real porque la gente te ve y la tele no. La tele un año después o meses después te viene alguien, tú ya no te acuerdas de lo que hiciste y se crea una cosa insana incluso, que es que una persona te ve y tiene imágenes tuyas y tú no sabes ni quién es ni nada y te puede parar por la calle y decir cosas. Y a ti, claro, te genera apatía porque esa persona no la has visto. Estamos casi, casi a la puerta de un gran giro político, un gran giro electoral, donde van a haber muchos cambios políticos. ¿Qué te parece que Puigdemont, por ejemplo, ahora se dedique a la política y reivindique una Cataluña independiente y fuera de España? Pues no lo sé. Creo que cualquier cambio, diría a nivel político, que, no sé, romper el bipartidismo, todas estas cosas, sin tener conocimiento y sin saber nada. Pero supongo que es bueno, sobre todo si la opinión pública es tan mala hacia los políticos, en general, yo escucho muchas críticas, la gente siempre se queja de los políticos y si les ves, todos tienen críticas negativas, raramente un político llega al 5, ¿sabes? De votación, no sé, pues es porque la gente está pidiendo, pues eso, una renovación en general. También pienso que es muy fácil quejarse, yo mismo y todos, de los políticos. Creo que hay muchos políticos que al menos, pues su vocación no ha sido ser actor o ser futbolista, sino hacer algo para los demás y ayudar. Y quizás haría como una reflexión de no ser gratuito y cada vez que veo a un político insultarle y tal, sino intentar ver que hay muchos, y espero que la mayoría, que tienen una intención buena de cara a los españoles, ayudarles y tal. Pero bueno, es que no lo sé, es intentar ayudar a la mayoría y siempre. ¿Crees que es bueno que los artistas se involucren en el mundo de la política? A un artista nunca le va a ayudar que se involucren en la política, porque entonces siempre va a tener gente en contra. Es como decir si eres del Barça o del Madrid también, quieres que tu arte no influencie y puede llegar a todo el público. Y yo si ahora digo que soy del PP o del PSOE tal, voy a ganarme, pues no la antipatía, pero voy a tener la mitad de la gente o tal, que va a decir, pues mira, yo no creo así. Y ya a la hora de ver un personaje mío o una obra de arte, o sea pianista, sea cualquier cosa, ya van a tener un, me van a prejuzgar ya por mis opiniones películas. No debería influenciar, yo creo que el actor debería hacer las menos entrevistas y la gente debería saber lo mínimo de ese actor posible, precisamente porque un actor tiene que transformarse en tantas personas como pueda. La última pregunta ya sobre política, pertenece a una generación, la nueva generación del siglo XXI en todos los ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito de deporte, en el ámbito nacional e internacional. Y sin embargo tenemos un poco que reivindica una Cataluña libre cuando el 90% de las películas que ha hecho ha sido de producción nacional y subvencionadas por el gobierno. ¿No crees que es un poco contradictorio que ha hecho cine durante toda la vida subvencionado por el Estado y el ámbito de una Cataluña libre? Claro, sí, sí, visto así, por supuesto. Muchísimas gracias. De nada.